¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar la información y algunos detalles sobre un rumor que ha surgido en las últimas horas que mucha veracidad no tiene, pero aún así vamos a ver las posibilidades y es que los hermanos Funes Mori regresen a River en alguno de los próximos mercados de pases. Obviamente no hay voces oficiales de ningún tipo, ni de los futbolistas ni de River, sobre que esta chance pueda hacerse concreta, pero como es un rumor que ha surgido y siempre el rumor alguien lo tiene que tirar, vamos a intentar ver cuáles son las posibilidades dependiendo de cómo está su situación contractual en los clubes en los que juegan y además si es que River puede o no necesitarlos a futuro. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Ramiro Funes Mori, actualmente tiene 30 años y se está desempeñando en el Villarreal de España desde el año 2018, después del Mundial de Rusia al cual obviamente no pudo ir porque en ese momento estaba lesionado o estaba en la última fase de recuperación de una lesión. En lo que va de la temporada ha jugado solo 11 partidos, porque no es titular indiscutible en el equipo español salvo en la primera temporada que estuvo, en la 2018-2019, donde disputó 42 compromisos la realidad es que durante los últimos casi dos años no ha jugado muchos compromisos en la temporada 2019-2020 solamente jugó 12 partidos y en la actual, como dije recién, la 2020-2021 lleva 11 encuentros jugados en total la mayoría son por copas nacionales, no juega los partidos más importantes del club por lo que no está siendo muy tenido en cuenta por el entrenador si bien obviamente es un suplente que está siempre ubicado en el banco. Su situación contractual es que acaba su vínculo el 30 de junio del 2022 o sea, en este mercado de pases no, en el otro tampoco sino que dentro de un poco menos de un año y medio o sea, es una situación muy similar a la de Sebastián de Luzzi en cuanto a su contrato yo creo que Funes Moritz debería renovar su vínculo si es que quiere volver ahora con el Villarreal para así poder ser cedido a River en caso de ser una venta sería un poco más complicado me parece que mucho tiene que ver el deseo del propio futbolista por regresar porque si no sería prácticamente imposible como dije, no hay nada todavía hablado pero el jugador ha manifestado en muchas oportunidades que le gustaría volver y retirarse en River y ya tiene 30 años si no va a volver ahora, quizás dentro de un par de temporadas ya esté demasiado grande como para regresar en un buen nivel al fútbol argentino en River jugó desde el 2011 hasta el 2015 fue campeón del torneo final 2014 y de la superfinal ese mismo año ambos con Ramón Díaz como entrenador de la Sudamericana 2014, Recopa 2015, Libertadores 2015 y Surugaman 2015, esas cuatro con Marcelo Gallardo como DT fue parte del equipo ideal de la Copa Sudamericana 2014 de la Libertadores 2015 y también fue elegido en el once ideal de América en el año 2015 después de ganar la Surugaman en Japón en agosto fue transferido al Everton de Inglaterra en lo que fue en ese momento la transferencia más cara de un defensor en la historia de River vamos ahora con su hermano, con Rogelio obviamente también tiene 30 años después de irse de River tuvo dos pasos por el Benfica de Portugal en los que prácticamente no jugó fueron cinco encuentros entre ambos ciclos y también un buen paso por el Esquisegispor de Turquía donde tuvo una muy buena temporada donde disputó 36 partidos marcó 14 goles y fue determinante también en otros tantos que marcó el equipo turco sin embargo su lugar en el mundo por decirlo de alguna manera lo encontró en México cuando llegó a Rayados de Monterrey en el 2015 y la realidad es que tiene un promedio de gol fantástico, ¿no? marcó 119 tantos en 224 partidos jugados un promedio de más de un gol cada dos partidos ganó cuatro títulos con el conjunto mexicano tres a nivel local y la Conca Champions en el 2019 cuando le ganó la final al clásico rival de Rayados que es Tigres lo que le permitió ese mismo año disputar el Mundial de Clubes de la FIFA en las semifinales le tocó enfrentar al Liverpool de Inglaterra el equipo mexicano salió perdiendo pero Rogelio Funes Mori le pudo convertir un tanto al campeón de Europa luego Liverpool terminaría ganándole a Rayados 2 a 1 en ese equipo por ejemplo jugaba Marcelo Barovero y también Leonel Vangioni Rogelio Funes Mori tuvo una muy buena participación en ese Mundial de Clubes marcando dos tantos su equipo salió tercero pero vamos ahora quizás a los más importantes que es su situación contractual porque esto tiene mucho que ver en cuanto a sus posibilidades o no de volver a River su contrato acaba el 30 de junio del 2024 o sea dentro de más de tres años la verdad veo muy complicado que pueda regresar a River en ese sentido de hecho su último vínculo lo firmó el 31 de julio del 2020 hace menos de un año decidió extender su contrato con Rayados lo que significa que se siente muy cómodo ahí y su salida teniendo en cuenta que lo económico siempre va a ser superior en México depende también exclusivamente de un posible deseo del futbolista por volver a River y también de ver que a Yarto lo quiera porque eso me parece muy importante porque Funes Mori recordemos que en River no pudo coronarse y tampoco tuvo un muy buen paso en cuanto a lo que tiene que ver su relación con los hinchas jugó entre 2009 y 2013 fue parte del descenso y también del ascenso de River se terminó yendo al Benfica en julio del 2013 como parte de una negociación donde también por ejemplo estaba incluido Rodrigo Mora que estaba préstamo en River y el millonario le terminó de comprar el pase haciendo que Funes Mori fuera a jugar al conjunto portugués vamos a suponer ahora que se da la posibilidad de que ambos vengan de que Gallardo los quiere y de que los dos futbolistas están de acuerdo en regresar al país ¿cuál sería su situación dentro del equipo que hoy plantea Marcelo Gallardo? bueno, Ramiro es un central zurdo hoy River tiene cinco zagueros en el plantel Maidana, Díaz, Rojas, Pinola y Martínez los últimos dos nombrados Pinola y Héctor David Martínez son zurdos o sea que Ramiro Funes Mori competiría directamente con ellos aunque hay que tener en cuenta de que Pinola está próximo a retirarse ya no creo que sea mitad de año debido a la lesión que tiene creo que va a tener la posibilidad de jugar seis meses o un año más mientras que Héctor David Martínez finaliza su préstamo con River a fin de año debe volver a defensa y justicia más allá de que River tenga el 50% del pase del futbolista como River podría quizás quedarse a fin de año supongamos sin los dos centrales zurdos claramente Ramiro Funes Mori cuya situación contractual es mucho más sencilla que la de Rogelio porque dentro de poco más de un año se acaba su vínculo con el Villarreal la realidad es que no tendría quizás tanto problema sin ganar su lugar en el equipo además de que Marcelo Gallardo ya lo tuvo a él como futbolista Ramiro fue dirigido por Gallardo y junto en dupla con Maidana formaron una de las mejores duplas centrales de River en mi entender de los últimos 20 años sin lugar a dudas de hecho ganaron juntos la Copa Libertadores 2015 habrá que esperar yo creo que quizás lo de Ramiro en cuanto a lo contractual y en cuanto a la valoración de Gallardo tiene muchas más chances que Rogelio vamos al caso del hermano que es delantero River hoy tiene 5 delanteros en el plantel por lo menos de los que concentra Marcelo Gallardo Borré Suárez Álvarez Fontana y Girotti con Lucas Beltrán que se va sumando y que también ha sido concentrado en algunas oportunidades teniendo en cuenta que a mitad de año podría venir Sebastián Di Luzi y hay muchas también chances de que se vaya a Borré los números en cuanto a la cantidad de delanteros serían más o menos la misma en el caso de Rogelio yo creo que el problema quizás es que Gallardo nunca lo tuvo y quizás lo positivo en cuanto a su hermano es que ha tenido y está teniendo una mejor actualidad de lo futbolístico ¿qué quiere decir esto? que Ramiro fue dirigido por Gallardo pero su actualidad no es la mejor en cambio Rogelio nunca ha sido dirigido por el muñeco pero claramente su actualidad es mucho mejor que como dije antes en Rayados de Monterrey ha encontrado su lugar en el mundo por lo que parece que es difícil que se vaya de ahí y además su contrato se lo impidiría por lo menos a corto plazo ya que hasta junio del 2024 parecería que tendría que quedarse en México bueno para cerrar voy a dar mi opinión claramente ambos futbolistas a mi entender deberían tener una segunda chance en River Ramiro para venir a retirarse ya que futbolísticamente le dio y ha cumplido con la camiseta más importante del mundo mientras que a Rogelio claramente y por lo que se ve muchos hinchas de River le queremos dar otra revancha después de que su paso dentro de la cancha no haya sido el mejor pero viendo que futbolísticamente en otra parte del mundo ha sabido responder y no solamente ha sabido responder sino que seguramente es uno de los mejores jugadores en los últimos años del fútbol mexicano lo cual quizás no tenga una gran validez para saber si puede o no rendir en River pero por lo menos ha tenido un rendimiento acorde a lo que se espera o por lo menos a lo que se esperaba según sus condiciones futbolísticas las cuales eran muy buenas acá en River pero la realidad es que nunca terminó de asentarse completamente ojalá yo no veo que puedan venir pronto pero quizás dentro de uno o dos años se puedan hacer empezar a hacer negociaciones ojalá que sea con el muñeco como entrenador porque seguramente a los dos le pueda sacar lo mejor dentro de la cancha gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!